familia, mucha información, mucho contenido, y realmente se lo mostramos ahí en solo minutos, todo lo que aconteció durante la semana, esas informaciones, esas informaciones que llamaron la atención, ahí están señores, preparadas todas para ustedes, pero Ana, 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 ¿qué está pasando aquí en el país? Vamos ya a caer a nivel local, en este caso las ARS, que ha sido el dolor de cabeza del pueblo dominicano, ¿sabes la cantidad de personas que se están acercando a sus aseguradoras preguntando, yo no tengo seguro, yo estoy enfermo, necesito ir al médico, ¿cómo lo hago? ¿qué va a pasar con mi salud? Sabiendo tú que el coste para solamente una consulta que es demasiado elevado, en comparación con la economía que estamos manejando cada padre de familia hoy en día, tú sabes lo que es, que un padre de familia no pueda llevar a su niño al médico porque simplemente el seguro no, no le va a cubrir, entonces, ¿qué está haciendo el dinero que le descuentan a todos los empleados por ley, por ley, porque hay que decirlo así, por ley, se le descuenta ese monto a cada empleado, y que al momento de utilizar el servicio, que no lo usan siempre, la mayoría, porque yo te voy a decir algo, yo tengo años, que yo creo que desde que yo empecé a trabajar, nunca, nunca he usado el seguro. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y espero no utilizarlo, pero ¿y esas personas que sí tienen la necesidad de hacerlo? Mira, aquí lamentablemente todo se maneja conforme a lo que quiera, el colegio médico dominicano, a lo que quieran las ARS dominicanas, pero ¿y el paciente qué quiere? El paciente quiere salud y en el momento que la necesita no la puede tener, puesto que cuando va a un centro médico, solamente las emergencias están funcionando. Y si acaso, y cosas que en algunas ocasiones, cuando tratan de utilizar para comprar medicamentos, dicen que ni siquiera para una vitamina C le sirve el seguro. Entonces, ¿cuál es el sentido de que el gobierno literalmente te descuente a ti un seguro médico cuando tú no lo vas a poder utilizar? Mira, aquí hay algo que desde años tenemos que movilizar, que tenemos que remover, y es el nivel de las aseguradoras. Lo que reciben las aseguradoras y lo que recibe el paciente, que es muy mínimo. Los beneficios de los pacientes son paupérrimos, sin embargo, lo de las aseguradoras son bastante fuertes. Y no obstante, todo lo que tienen que perder los pacientes al momento de realizarse las huelgas que están realizando actualmente desde hace más de dos meses. El colegio médico, como bien lo escucharon en el resumen, había mencionado de que estaría sacando de dentro de su planilla de aseguradoras, hasta que no sumen o cumplan con los requisitos que el colegio médico dominicano está exigiendo, o el tarifario que los médicos le están exigiendo a la ARS humano. Pero recordemos que ya estaba fuera la ARS Senan, ya estaba fuera ARS Monumental, estaba fuera MAFRE Salud. Exacto, MAFRE que fue la última del año pasado. Entonces, yo me pregunto, esos pacientes que tienen esos seguros, lo cual durante años han pagado sus seguros médicos, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿No tienen derecho? Porque ellos eligieron tal vez esas aseguradoras porque eran la más cómoda para su presupuesto en ese momento, o tal vez porque es la ARS con la cual su empresa tiene un acuerdo laboral. Entonces, yo vuelvo y me pregunto, ¿qué pasa con esos empleados? ¿Qué pasa con esos usuarios? ¿Qué pasa con esos pacientes que no reciben las atenciones en el momento que tengan que hacerlo? Que tengan que esperar uno, dos, tres, cuatro meses para recibir una cita médica y que en el momento que le toque, pues lamentablemente porque el colegio médico, porque la ARS tiene una disparidad, que no están de acuerdo en alguna que otra funcione, que tenga una huelga, el paciente se va a ver afectado. Ana, esto yo lo veo desde diferentes puntos de vista hoy en día. En primer lugar, vamos a verlo desde ese punto de vista. En primer lugar, el gobierno, a través del mismo Ministerio de Salud Pública, puede intervenir en esta situación. Por supuesto. Utilizando como mediadora su propio Ministro de Salud Pública para que medie entre las aseguradoras y el Colegio Médico Dominicano. No, porque ahí está el detalle. Mediando están. Pero el tema es que no están llegando a una solución. Pero no llegan a un acuerdo, porque de hecho, antes de ayer, el Colegio Médico, las ARS, ADECLIC y el Salud Pública tenían una reunión, la cual no llegaron a un acuerdo y por eso continúan los paros. Tú sabes que esto solamente beneficia a una sola aseguradora. Claro, a la que está funcionando, la del gobierno actualmente. A Senasa. Y tú sabes qué indica eso? Que muchas personas que tienen seguros privados migren para automáticamente para ARS, Senasa. Sin embargo, eso es un alma de doble filo. ¿Sabías por qué? Sí, porque le están dando más cabida al gobierno de que tengan más auge, más pacientes, más clientes, que se vayan a sumar a ellos. Pero ese no es el punto. Pero Ana. Porque si fuéramos a decir que Senasa, por ejemplo, tuviera en un 100% todo lo que tiene que ver con los servicios médicos cubiertos, pero no es así. Porque en que el medicamento tú lo que tienes son 8 mil pesos al año. Ana. ¿Cuánto cuesta un medicamento ahora mismo? Tú sabías que una vez tú haces un traspaso de un seguro a otro, tú pierdes todos tus beneficios que tenía anteriormente y tú inicias nuevamente en un seguro. Las cotizaciones son las que se van perdiendo, pero todo va dependiendo de la forma de cómo se haga. Eso depende. Tú sabes solamente cómo depende. Si tú te traspasas en la misma aseguradora, dígase de una póliza a otra. Pero si tú pasas de un seguro a otro, tú pierdes automáticamente todas las cotizaciones. No las pierdes, sino que se quedan en el anterior seguro. Y eso no beneficia a los empleados hoy en día. Porque si el empleado se enferma, la CISAR lo veta diciendo que no puede tener, si tiene menos de 12 cotizaciones, no puede aplicar para el incentivo que se le paga a los empleados que tienen licencia médica. Mira, ese es un tema que aquí quiero. No funciona, no funciona. Entonces el servicio de salud dominicano, lo que está en contra de los mismos empleados, que pagan por ese servicio. Y no solamente los empleados, sino todo el mundo, porque hasta los que no son empleados tienen una póliza de seguro ahí que, por ejemplo, el que no es empleado paga el doble por ese servicio. No solo eso, está pagando literalmente por el plan, o más bien por el seguro de ley que tiene, que solamente tiene 8 mil pesitos, literalmente, y también tiene que pagar por un plan complementario. Lamentable, pero sí. Y entonces, que una persona que esté pagando unos 800 pesos o mil pesos solamente, dependiendo del porciento de salario que tenga, y que esté pagando un seguro de ley más unos dos mil pesos por un plan complementario, y que tú me digas a mí que yo no puedo utilizar mi seguro. No, y súmale a todo eso cuando tú tienes dependientes debajo de ti. Ah, sí, esa es otra cosa, que cada dependiente tiene que pagar un monto extra por cada dependiente. Y a veces el monto es mayor del dependiente que el que tú pagas. Y eso, ¿y los extranjeros? ¿Los extranjeros tienen un seguro voluntario que es mucho más caro todavía? Totalmente. Entonces, no, no, ¿qué está pasando? Es con la salud del pueblo que están jugando, y las elecciones están tocando las puertas. Sí, pero ahí viene el detalle de que no solamente las elecciones están tocando la puerta, sino es durante años que hemos tenido esta situación con las ARS, donde hacen oídos sordos ante esta problemática que tiene el pueblo. Hacen oídos sordos. Entonces, si yo tengo una situación de salud y yo tengo que irme a chequear, si yo no tengo dos pesos, simplemente me voy a dejar morir en mi casa, porque tengo un seguro que no le puedo dar uso, porque tengo un seguro que a los médicos en ese momento, al colegio médico, a la Cisarril no le dio la gana de llegar a un acuerdo y yo no puedo ir porque yo no tengo la diferencia tan elevada de costear en ese momento el servicio que yo necesite. Entonces, señores, hay que dejarse de joder. Al pueblo hay que escucharlo y prestarle atención. Al pueblo hay que ayudarlo, no solamente joderlo, porque aquí estamos jodidos. ¿En qué sentido? En que los beneficios solamente se van para una banca, pero no para la otra. Todo centralizado. Entonces, ese cochinito, si lo vamos a engordar, vamos a engordarlo para todos. Pero no solamente, donde el más perjudicado sea el pueblo dominicano. Donde más perjudicados sean los usuarios, los pacientes. Así, ¿no? El que tiene su dinero, no le importa utilizar el seguro. Claro que no. Porque simplemente lo tiene. Simplemente tiene su dinero y puede ir a resolver, no importa lo que cueste, porque es la salud de su pariente. Exacto. ¿Tú me vas a decir a mí que una persona que sea de escasos recursos puede pagar una diferencia de una consulta en una clínica? Por ponerle un ejemplo, de 3 mil pesos una diferencia. No, no hay forma. ¿No tiene la forma? Cuando tiene que esperar un mes, dos meses, tres meses para que le salga una cita en un hospital. Señores, ese es otro que hay que tratar de mejorar los servicios, que las citas no sean tan lejos, porque eso hace que el paciente se enferme más y lo que tenga que mejorar con una cosa lo enferma con la otra. ¿Y tú sabías que, digamos que el usuario vaya al médico y no utilice el seguro? Por ejemplo, supuestamente las aseguradoras tienen el reembolso. Correcto. Pero ese reembolso en muchas ocasiones es declinado y... Tiene que demostrar mucho. Tiene que demostrar cómo fue que ese medicamento o ese servicio no te lo pudieron costear para que pueda tener ese reembolso. Y simplemente yo te lo declino. Te digo que de una manera u otra el paciente siempre está... Te lo declino. Jodido. Te lo declino. Lo digo claro, el paciente siempre está jodido, perdido aquí en cuanto al sistema de salud se respira. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado porque lamentablemente si nosotros continuamos poniendo los ojos solamente para engordar el cochinito como mejor no convenga, entonces al final lo único que vamos a tener es un pueblo agredido, un pueblo dolido por la sencilla razón de que están relajando con lo más importante que ellos tienen que hacer. La salud. La salud. Sin salud no tienen forma de cómo adelantar. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. ¿Salud y alimentación? No, el dinero y la salud. Porque sin eso, literalmente, ah no, que el agua es... sí, pero sin agua yo puedo vivir un día completo. No, pero entonces súmale que son tres cosas básicas e importantes. Bueno, pues ya. Salud, dinero y alimentación. Y alimentación. Sin dinero tú no puedes pagar la salud y sin dinero tampoco puedes pagar la alimentación. Entonces hay que analizar cada uno de esos puntos porque el pueblo está gritando. El pueblo está gritando y lo está gritando de manera fea. Entonces no podemos engordar el cochinito para un solo lado y que los pacientes continúen afectados como durante años lo han estado. Ese es un tema que da mucha oscuridad y yo soy luz. Totalmente. Así es que vamos a una pausa y regresamos en breve.